¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Y los pueblos que luchan por su independencia y el antiimperialismo de que el compañero Evo Morales Aima sea reelecto como presidente de la República Plurinacional de Bolivia en el periodo 2015-2020. Para nosotros es importante estar acá porque Evo representa los intereses de nuestra América, Evo representa los intereses del anticapitalismo, Evo representa los intereses del antiimperialismo y sobre todo del diálogo entre los pueblos y los movimientos sociales. Un triunfo más que sea su reelección y un triunfo para los pueblos latinoamericanos que luchan por su liberación nacional y social. Pueblo al poder Evo presidente En este momento queremos enviar un saludo fraterno de lucha para una vida buena, integrando a nuestros pueblos en un conjunto de solidaridad, integración y comercio justo para los pueblos. Si yo fuera boliviana estoy segura de que Evo mañana gana. Cuéntame, ¿cuál es el significado que tiene para los pobladores chilenos la elección que se va a realizar mañana en Bolivia? Bueno, el significado chileno es importante porque es más justicia para nuestros pueblos. Sabemos que el movimiento hacia el socialismo es un movimiento importante y Evo es un socialista en nuestra América. Evo, presidente 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 Y yo estoy totalmente de acuerdo con la salida al mar por parte del pueblo doleiano. creo que la rencilla producida prácticamente por el capital económico que nos han dividido como la América Latina, que nos han fragmentado tiene que acabar eso y tenemos que ser capaces, como pueden los chilenos de solidarizar con nuestros hermanos bolivianos y construir juntos una salida soberana al mar que sea un principio de acuerdo para una integración latinoamericana total Bueno, mira, en primera instancia la Guerra del Pacífico fue un hecho que fue promovido por imperio por imperio europeo de los cuales el alemán y inglés se quedaron con la mayor cantidad de recursos naturales de esa época y que eso va a ser una deuda que tenemos nosotros con el pueblo boliviano o sea, hoy día para los latinoamericanos y para los chilenos sobre todo que queremos un cambio social, que creemos un mundo nuevo la demanda debe salir al mar para Bolivia es una deuda que tenemos con el pueblo boliviano o sea, es una deuda que tenemos las organizaciones populares de aquí de Chile con las organizaciones sociales y populares que existen en Bolivia es una demanda que se tiene que cumplir es una salida que se tiene que hacer y que tiene que ser desde los pueblos, desde la organización social trabajando en conjunto para una propuesta sólida, concreta y que beneficie tanto a los dos países el ter ¡Suscríbete al canal!